El Instituto Vallartense de Cultura ha publicado en sus redes sociales una convocatoria para elegir a la Embajadora Vallarta Fiestas Patrias 2022. El organismo público descentralizado, que de acuerdo a su reglamento, cito, está investido de facultades para la definición, ejecución y evaluación de la política cultural del municipio, incluyendo en forma enunciativa el desarrollo y divulgación de las bellas artes, el mecenazgo, la protección al patrimonio cultural, la formación de creadores y públicos, el fomento a la lectura y la promoción de las culturas populares, pretende disimular que se trate de un certamen de belleza. Lo sugiere apenas con una silueta femenina esbelta, y no lo dice, pero no hay que ser muy lista. Está dirigido a mujeres, a mujeres muy jóvenes, por cierto, de entre 15 y 25 años, quienes además de ser originarias o radicar por más de tres años en Puerto Vallarta deben tener, abro comillas, actitud, cierro comillas, carisma e interés por promover la cultura y el turismo, sea lo que sea que eso signifique. No se convoca a un concurso de expresión artística, digamos literatura, artes escénicas, visuales, plásticas, digitales, literarias o retóricas, en las que se enaltezca la identidad vallartense, el sentido hospitalario de los mexicanos, lo generoso de los recursos naturales que tenemos en el país y en el municipio. No se ofrece proyección ni estímulo, se ofrece trabajo, porque la aspirante al inscribirse debe también sugerir, entrecomillado, cómo promocionaría la cultura. Vaya, que ni eso parece estar resuelto. Por supuesto, la mecánica específica del concurso brilla por su ausencia. ¿Pero a quién se le ocurrió semejante idea? Para nadie es un secreto que el Instituto Vallartense de Cultura, antes y después de ser un organismo público descentralizado, ha vivido atado a la agenda política del presidente municipal en turno. Pero el caso de Luis Escoto al frente del IBC es sin duda el caso más extremo de sumisión al Ejecutivo Municipal. Está claro que el señor Escoto está siendo recompensado por su lealtad, que no fue sugerido y ratificado en su cargo por su experiencia en gestión, divulgación, promoción, evaluación o producción cultural. Como director del IBC, Escoto es el responsable de este lamentable evento, desde la concepción hasta la aprobación del dinero público que costará. Y atención, si esto se tratara de un evento privado en el que participan los ciudadanos y ciudadanas en uso pleno de sus facultades y dentro de un marco legal, otra sería la historia. Pero estamos hablando justo del representante de la cultura en Vallarta, de quien maneja el presupuesto nada menor de este rubro, de quien define la altura de la vara para medir, de quien debiera alentar una visión más ambiciosa y más generosa en nosotros mismos como sociedad. Diversas publicaciones del IBC se acompañan de la frase por instrucciones del profesor Mitchell. No, señor Escoto, el IBC no está a las órdenes del presidente municipal. En todo caso, su titularidad y su plan de trabajo deben sujetarse a los lineamientos y a la aprobación de la Junta de Gobierno, máximo órgano del Instituto, que por cierto no ha sido citado a trabajar ni una sola vez desde que esta administración tomó posesión. La política cultural de Puerto Vallarta desde el IBC es hoy entonces el reflejo de la imaginación, las aspiraciones, los hábitos de consumo y el entendimiento en la materia de un hombre de campaña. Nada más. La Red de Mujeres del Distrito 5 y otras asociaciones civiles emitieron el 5 de septiembre un exhorto al Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que cancelen el evento y garanticen que no habrá recursos financieros, materiales o servidores públicos asignados a él. El hecho de que el gobierno actual no vea un problema en producir este tipo de eventos dice mucho de su visión en general y de lo que podría venir para este municipio en los dos años que aún les faltan en el gobierno. ¡Qué miedo!